ProSegur Cash ofrece un valor añadido muy sencillo a sus clientes y es tener la total seguridad de que los activos que custodian bajo nuestro ámbito, nuestro negocio, están correctamente custodiados. Hemos conseguido que una corporación, como decía, tradicional, se encargue de la custodia de activos digitales tokenizados y se apalancen la tecnología mucho más de lo que venía haciendo en los últimos años. El valor añadido de ProSegur Cash es, sin duda, la confianza. Uno transporta valores físicos, como hace ProSegur Cash, ahora vamos a custodiar valores digitales mediante tecnología, pero si tú llevas eso, la cuestión, al principio general, todo radica en la confianza entre las personas. El premio que nos ha dado Forbes a la innovación Viking Drill para nosotros es muy importante y necesitamos que el mercado, tanto de clientes como de proveedores, nos perciba como un jugador digital y eso es algo que este tipo de premios nos ayuda enormemente.